Están los bomberos de Toltepec en la parte de adentro, no sabemos si hubo heridos o no, vean como fue que voló, ahí está banda, acaba de volar, va a volar otro. Esto es lo que está pasando banda, esto es lo que está pasando aquí en Toltepec, vean banda, estamos esperando el estallido de otro. Se escucha banda que todavía siguen tronando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!